Hola, mamá. Hola. Se me olvida. Estamos locos en este mundo. Estamos locos en este mundo. ¿Esto es así? Esto me funciona. No puede ir. Lo están moviendo para allá, pero esto tiene que pasar. So cosa hace el hecho de con John Fina. Pero lo están adolescents con el apoyo. Lo estoy acostumbrado con John Fina. Hay John Fina. Yo daddy. Sí. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿A brauchás eso? Bien. y yo me encanto porque me empiezo a mover mis pies como azules mira, ve el, ahí está una mira mira papá, papá 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 Dime, mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? Marjando un triciclo. ¿Y tú, pa? Igual, haciendo piernas. John Cena. Haciendo glúteos. ¿Kael? 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 ¡Ay! ¡Ah, está bien bonita aquí! Sí, ¿verdad? No, 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 no. ¿Qué color niña? ¡Está! ¿Y acá no es normal? No, es para grande. Eso ya es old. Ya es old, Nelly. Ana tiene un casco de japatrón. Lo adiós. ¡Sata! Sí, ya nos damos vuelta. Sí, ya vamos. ¿Falta mucho? ¡Ay, caja! No, no, sí, ya vamos a tapar. Sí, vamos a bajar para atrás. Sí, ya es cierto. Por unas cuatro horas. Hasta allá estamos. ¿A qué llover, tío? Si quieres, tú mandas a poner un ratito. Ajá. Yo descanso. Bueno. Ok, tú descanso un poquito. Ajá. ¿Tienes más aire de mis papias? ¿De aquí? Sí, tú no manejes. Descansa un poquito tus pies. ¿Pero te ayudó, no? Yo manejo primero y después yo descanso mi pie. Y ya tú manejas. Luego, papi, va a mí. A ver, párate. No pedales. ¿Sí le das tú? No, sí. Sí, pues no avanzamos los dos, creo. Ajá. Es lo mismo. Mira, Ana. Ahí están los que nos vemos, mira. Paco. Yo que estaba grabando. Sí, me agrada. ¿Qué es lo que estaba? Yo estaba aquí. No, no. Dos. No, no. No, no, no. Porca, no. Entra para la ciudad. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Papá? ¿Papá? Ajá. ¿Papá? 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 No va a estar. Porca, no va a estar. ¿Papá? ¿Papá? ¿Te llevas? Si no, pues párate ahora Vámonos Várate, me voy a pasar yo Bájate Vámonos Para el otro lado ¿Cómo que no sabes manejar una beca? Te dije que no sabes Ahí ahí tomas de su vida No para mí Mamá, llegamos hasta ahí Nos regresamos, ¿o qué? Nos hicimos ya hace media hora No, mamá Quince Hola señora Uy, yo quiero esa cansa Está bien Ahí viene la competencia No, mamá Tienes chineses No Mira 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 ¡No podemos mojar! ¡Un pato! ¡Un pato! ¡Un pato! ¡Cielo! ¡Llegan el pato! ¡Llegan el pato! ¡No puedo decir! ¡Llegan! dile que no nos podemos parar Silencio ¡Bájate! ¡Loli! ¿Ya? ¿Puedo parar? Bueno. ¿Ya? ¿Los derajamos allá? ¿Los podemos salir allá? Sí, yo quiero ir. No, vamos a ir. Si no, ya vámonos. Vamos a poner el carro. ¿O nos vayamos caminando? Sí. Nos vamos caminando para ir allá. No, vamos caminando. ¿Los derajamos? ¿Los derajamos? ¡Los derajamos! ¡Los derajamos! ¡Los derajamos! ¡Los derajamos! ¡Gráwas! Se mojan todos. Está pra bien frío. Si, si. ¿Qué importa? Nos quedamos allá Happy mojando. Uy, pero por qué aquí dejan otros güey, por qué aquí dejan otros? Están descansando güey, están descansando O sea? Ay, ¿y dónde dejaron sus baicas? Ya hace zapato, tira, vamos a ver, tira Nos dice que fue el primer barco Pero está bonito Que salió a pelotear a las aguas marinas de Río Aquí anda Gael, la flacucha Y aquí está Pues aquí llegamos, no güey? Oh sí güey, sí, no, ya Sí Y aquí ya Ay Dios mío Ay Dios mío Papá, podemos subir allá Dale No Pues me va a bajar, no? Ya, pues a brecas Ya, así sale? No Dale para atrás No 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 No